Cuando la agricultura es familiar Se define a la agricultura familiar como una forma de vida o una cuestión cultural. Pero poco se dice sobre las condiciones de vida y de trabajo de los y las agricultoras que producen el 60% de los alimentos que llegan a nuestras mesas. El 66% de las explotaciones agrícolas están trabajadas por la agricultura familiar. Esto representa solo el 13% del total de la tierra trabajada. Respetar y permitir la vida campesina, indígena, rural Implica reconocer el valor social y cultural y su reproducción en condiciones de vida digna, estable y autónoma de quienes tradicionalmente nos dedicamos a la producción a tierra. Mejorar su calidad de vida Darles tierra para su permanencia Es una deuda urgente para la preservación de la cultura y los ecosistemas. Para el abastecimiento de alimentos y la autonomía de las economías regionales. Cuando la agricultura es familiar Queremos soberanía Queremos soberanía Queremos soberanía Queremos soberanía ¡Gracias!